Vengo de una situación un poco triste, ¿verdad? Como la de muchos seres humanos, no me victimizo, nunca he usado eso, como yo digo, de changuería, ni para estar con el llantén, ni para recostarnos de nada. Entonces, hoy en día la vida se me ha abierto y me ha traído un montón de bendiciones y se me ha virado la tortilla, como decimos, hacia unos lados bien bonitos que me permiten esto, estar aquí con mucho respeto y amor, diciendo algo de lo que ha sido mi vida y cómo yo lo he manejado y por qué me atrevo a pararme en un escenario como este, en proyectos como este, de pura cepa, donde la prioridad es hacer el bien, donde se está haciendo algo positivo, donde puedo ver jóvenes y gente que está tirando para adelante, tal como yo lo hice, que creen en lo que están haciendo, que le están metiendo amor y dedicación a una cosa tan bonita como la que ustedes están haciendo. Para mí lo que yo hablo siempre es lo mismo, la importancia de ser positivo, de creer en nosotros, de tener fe por encima de las vicisitudes que trae la vida. En mi caso me trajo una, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias penas, nuestros propios miedos, nuestras propias situaciones personales y tenemos también nuestros propios sueños, nuestros propios deseos de lograr cosas, de que se formalicen en este plano que le llamamos la vida. Entonces, es de donde yo me he agarrado, es de donde el norte, es la luz que he seguido todo el tiempo, obviamente contando con Dios siempre, tú sabes. Pero gracias a esos valores que me enseñaron, gracias al amor, por decirlo así hoy en día, y al respeto a los demás, y respeto a mí mismo por consiguiente, y a lo que yo hago, y a lo que yo amo, creo que estoy donde estoy. Entonces, lo digo en mis shows, lo digo donde quiera que me pare y eso. En mi caso, Pirulo canta, salsa, escribe, toca timbal, es a su manera, Pirulo es un loco feliz. Entonces, sí, cada uno de nosotros tenemos una locura, tenemos una cosa que nos hace bien nosotros, no hay otro igual, tú sabes, menos los gemelos, y el otro es diferente como quiera. Entonces, cada uno de nosotros somos especiales, somos únicos, y tenemos que empezar a valorarnos, amarnos a nosotros mismos, creer en lo que nos hace feliz, independientemente de lo que la sociedad plantea, independientemente de cuál sea la norma, hacia donde todo el mundo corre, tú sabes. Si todo el mundo corriendo a la derecha es feliz, yo soy feliz corriendo a la izquierda, atreverse, atreverse a tirarse al lado, que te haga feliz, que te llene, tú sabes. Yo no soy un orador, yo no soy un psicólogo, ni nada de eso. Yo hablo del alma, tú sabes. Como les digo, a lo que fue mi vida, a lo que yo soy, siempre lo digo. Yo canto, yo toco timbal, yo hago música, y eso me hace acostarme un poco más tranquilo, y de alguna manera, entonces, el que está alrededor mío, siente esa felicidad, y se va sintiendo un campo de energía más bonito, que es lo que queremos toditos. Pero si tú haces rolo, tripleta, limonada, como yo digo, tú sabes, te juega vas, que pinta, lo que tú hagas, hace casi de perro, eres artesano, te gusta lo que a ti te guste, métele el alma, métele el pecho, no tenga miedo, tú sabes. Estamos en unos tiempos dificilísimos, donde todo el mundo quiere ser el cheche y el frontu, y tú sabes, y la gente de todos está malo, y todo es que está malo, y que no se puede, y lo negativo, y miles de situaciones que trae la vida verdaderamente negativa, verdaderamente incómoda muchas veces. Pero yo soy un fiel creyente de que habemos mucha gente más buena, habemos mucha gente más, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con ganas de meterle el alma a gente seria, habemos gente linda en el mundo, que tenemos que sentirnos orgullosos de serlo, sentirnos orgullosos de ser buena gente. Sí, yo soy el buena gente, sí me gusta ayudar, sí me gusta hacer las cosas bien, y no tengo que sentirme temeroso, ni achantado, ni menos que nadie, el mundo puede estar como esté, y yo voy a ir bien. Entonces cuando me llaman para cosas como esta, escuelas, situaciones donde de algún modo yo sé que se está haciendo el bien, a cuesta y a mucho sacrificio, porque no es lo que se fomenta en el mundo tanto, ¿verdad? Y cuando uno quiere hacer las cosas bien, hay miles de trabas, y todo es una cosa dificilísima, porque lo quiero hacer bien, porque quiero hacer las cosas que me gustan, cuál es el problema con ayudar, cuál es el problema con que me lleguen unos fondos para ayudar a una gente necesitada, cuál es el problema que no hay medicina, cuál es el problema con que no hay cierta igualdad en el mundo, y eso a la gente buena, a los comprometidos de algún modo con hacer las cosas bien, pues nos afecta. Pero yo soy un ejemplo, y no soy un muñequito, y no soy de Estados Unidos, ni del mundo, ni de allá, soy de aquí, de Puerto Rico, mi papá era tecato, mi mamá se murió de sida, a mis panas los mataron, mi hermano no tiene cuarto año, miles de situaciones, ¿verdad? que vivimos todos los días y todo, y hoy en día yo me levanto temprano con la boca o el tapa a atreverme a decirle algo a ustedes. ¡Vamos adelante! ¡Viren adelante! ¿Entienden? Metanle a dos manos, sientan orgullo de lo que somos como puertorriqueños, como seres humanos, como latinos, como gente que somos primero. Sigan haciendo el bien, sigan metiéndole por encima de todo, sigan haciendo música, ¿tú sabes? Y lo que cada uno de ustedes haga, métanle sin miedo, que la vida es una sola, es muy poco el tiempo que tenemos para ser felices, entonces es ahora o nunca, familia, ya ustedes saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!